Siempre tienen que partir los proyectos de la verdadera necesidad y este era necesario para la parte productiva de todo el este, no solamente para el departamento de San Martín. Quiero agradecer la presencia del señor gobernador y el apoyo económico a través de la Dirección de Vialidad Provincial, donde podemos ahora decir que lo que hemos prometido estamos cumpliendo. Cuando nosotros en campaña dijimos que le iba a mover prioridad a todos los cordones productivos. Esto es una de las obras tan esperadas, tan necesarias para la gente de acá de Montecasero. Y los vecinos felices salen a la calle, los saludan porque reconocen un poco esta labor que está haciendo el municipio, ¿no? Sí, tiene que ser una labor bien federal, donde tiene que integrarse con otras instituciones, en este caso con el gobierno de la provincia de Mendoza a través de Vialidad Provincial y no queda otra alternativa, trabajar en conjunto, junto con irrigación, para darle una mejor y optimización, administración del recurso hídrico tan necesario para esta zona productiva. ¿Cuál es la importancia que esté aquí autoridades provinciales, como el gobernador, el vicegobernador? Mire, ustedes saben muy bien que siempre queremos priorizar la parte productiva, pero le estoy pidiendo que después voy a dar detalles a una serie de inmuebles que tiene la provincia para ver si nos puede ceder, incomodado, directamente redireccionarlo hacia el municipio de San Martín, porque ustedes saben muy bien la cantidad de alquileres que tiene la comuna y sería una mejor manera de optimizar los recursos. Es de la provincia, de los mendocinos, tenemos que trabajar todos juntos.